Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos cordiales a todos mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy el rey gato y este es otro capítulo de episodio o episodio de Days After Survival, bienvenidos mis queridos amigos a este canal donde nos gusta estar levantando muertos, y bueno como acaban de ver en el intro rápidamente del video, estaba marcando las partes de este nuevo evento que se llama Casa de Betty, y bueno pues si llegan a escuchar el audio prácticamente desfasado y bueno pues ya están entrando ahí a la acción es porque ese día tuve que grabar el, bueno grabé ese video y perdí el audio, y bueno pues como pudieron ver hay algunos recursos importantes por conseguir en la Casa de Betty, cabe de antemano aclarar que es un evento único y nada más te va a salir como parte de la historia, entonces una vez que lo haces y lo terminas pues prácticamente desaparecerá, y bueno todo esto para que, y bueno con el spoiler muy grande para que Betty pueda vivir contigo, y bueno cuál es el fin, cuál es el objetivo de Betty, es que te la puedas llevar a expedición como compañero, así es bueno compañera verdad, o compañere no sé que sea ella exactamente, pero bueno es ese tema, entonces bueno te va a aparecer ahí, el lugar es un lugar de una calavera prácticamente, o dos calaveras no me acuerdo cuántas decía, es básico, pero bueno entrando nada más encontrarán bandidos, entonces el chiste es que los bandidos atacaron la casa de esta Betty, y pues el tema es que hay que rescatarla, nada más ese es el concepto, salen cosas de tela, salen algunos recursos bastante valiosos, de hecho no te dejan regresar por ellos, por lo cual antes de que termines el escenario, trata de traerte exactamente todo lo que puedas, hay que venir un poquito bien armado, la verdad es que se me salió la nubeada en el escenario, si fue como bastante nube el tema ahí, pero bueno pues que más puedo decir, o sea me agarraron así este, me agarró el video totalmente desprevenido, desprecavido, despreocupado, y lo tuve que hacer, miren prácticamente en esa parte, o sea como me atrevía a atacar a esos cuates a ballesta, a ballesta en combate cerrado, combate cuerpo a cuerpo, o sea a quien en su cabezota le, le este, se le ocurre hacer eso, algo que llega a suceder es que tienes que saber, bueno más bien algo muy básico de este juego y que voy a aclararlo en otros videos, porque le vamos a hacer como uno de detalles o tips básicos de Days of Survival, es que sepas con que ballesta los bandidos de vida 55 se van con un tiro, y mínimo tiene que ser con la de 2 estrellas, lo cual pues es bastante difícil de conseguir, bueno después no se va a hacer difícil porque te voy a enseñar como sacar la ballesta de 2 estrellas, la verdad es que ya después, después el juego se va poniendo bastante fácil ¿no? entonces como pueden ver trae ya la mochila de salud, la que te cura, después de que bajas al 25 de vida más o menos, no se porque trae ya esa mochila este video ya tiene rato que lo grabé, pues en ese tiempo todavía era nivel 16 cuando ahorita ya voy para el 40 más o menos, lo cual es bastante rápido y hemos tocado el tema del pase premium, aquí arriba te dejaré los links directos para que puedas volver a ver ese video lo chido que estoy viendo de ahí de la caja es que vienen envolturas y ya me salió uno de aceite y los pies de calabaza que suele hacer esta Betty, esos pies son muy importantes no para la historia o algo así, sino porque la verdad es que te curan bastante y bueno ahí está Betty peleando con algunos, se está bateando con ellos, yo me imagino, no he grabado el video, les voy haciendo el spoiler de que Betty ya está lista para salir a expediciones así que la vamos a ver en otro video, no sé si sea así, no sé la verdad por qué me agarraba a todos esos conejos, no sé, no sé, no sé, voy a estar diciendo en este video, no sé, no sé, ay bueno pues también van a salir algunos parches de bandidos vamos a ir viendo que sale en esa cajita, tenemos unas botas más pie de esta Betty tela, estoy viendo que ahí salió tela, tela de color azul de hecho no sé dónde está esa tela la verdad, no sé si ya la ocupé o si la usé para algo no sé por qué no la tengo eh, debería tener esa tela y de hecho ya me puse a hacer alguna creo que la hice para alguna armadura, esa tela está chida y te hace el paro con algunas armaduras la verdad qué más, llevamos tapas, ahí llevan poquitas tapas lleva tres tapas, algo de caucho o de eso que es como de llanta, pero es que es como goma o algo así, no algo por el estilo, ahí te va, ahí en el rastreador de misiones te pone el sidekick que se encuentra a Betty en la mansión, te va poniendo los niveles del los niveles y pasos a seguir del escenario lo cual tampoco es la gran cosa pero lo chido de esto es que te van dando la experiencia, no entonces la primera vez se encuentra a Betty en la mansión, luego despeja la zona lo cual ya fue realizado, ah no, todavía no ha sido realizado hay que seguir buscando a los bandidos me imagino, los que saltaron el lugar ahí Betty le dice algo al personaje pero no sé por qué me lo salté le ha de decir algo como, ah gracias por tirarme la esquina de venirme a salvar ahora rífate con todos porque yo ya me cansé ya estoy aburrida y tú eres el papito aquí, entonces llévate a todos mira ahí si hay algunos, creo que es un tubo de dos estrellas ya no vi el tipo de tubo está duro tubazo, el tubo está chido sin embargo la verdad es que a tres estrellas es una buena arma ya para los bandidos de vida 55 y esos son los bandidos más peones de todos los de más bajo nivel porque después empiezan los que traen pistolas no, dice Betty esos horribles bandidos aparecieron de la nada, gracias por tu ayuda me has salvado la vida, ahora tenemos que darnos prisa a lo que hemos tumbado eran parte de esta banda y si hemos podido con estos gatillos es pronto que vendrán los matones de primera y esos sí que son peligrosos toma esto, algo me dice que eres mucho más hábil con eso que yo y te da una pistola y te da tres vendas esa pistola y las vendas te las manda al buzón y ya después las puedes tomar esa pistola yo te la recomiendo que si te la vas a gastar te la gastes en la chatarrería si es que vas a hacerle como una pequeña inversión al arma hazla en la chatarrería o puede ser nada más para el jefe de la torre de agua que ya vieron el video del día de ayer que prácticamente este... ah bueno ahí apareció que era en el buzón el rey gato del video pasado lo hizo ahí no sé, ahí sí cometí un gravísimo error no sé por qué me empecé a enfrentar a él así a puro a puro batazo y luego de repente me mataron eso sí fue una super de no o sea me agarró súper desprevenido recuerdos son muy bien así desprevenido ese jefe ah sí pueden comprar en ese pack, está chido me agarró súper desprevenido ese jefe y de repente ya no supe qué hacérmelo agarré a tubazos y pues ahí fue cuando cuando murió yo pensé que con la ayuda de betty le iba a hacer más daño pero la neta pues no fue así incluso vean ahí todavía tengo las pistolas tres estrellas ni siquiera tengo mis cajas acomodadas entonces lo que le digo los videos perdieron mucha secuencia sin embargo pues no hay tanto problema porque al final de cuentas van a seguir viendo la historia como tal y los días iban a tener más acción o sea estoy subiendo los videos de acción así y los de teoría así para que no estén esté como bastante revuelto el tema ¿no? y no se aburran de una cosa y no se aburran de otra ahí ya vamos regresando la verdad es que traer esa pistola de tres estrellas la pistola improvisada de tres estrellas está muy brutal la neta es una cosa súper pesadísima esa arma no me cayó al 20 hasta muchísimo después de que estaba muy pesada también vamos a hacerle un video a las mochilas ah sí estuvo de dos estrellas y esto sí está chido estuvo de dos estrellas ya está coqueto al principio e incluso ahí se ve que traigo la tela azul pero no sé por qué en otro video ya no la tengo vamos a ver qué nos da de recompensa cuerdas bastante básico lo bueno de hacer la casa de Betty al principio ya que lo acabo de aclarar aparte de que es parte de la historia del juego es la pistola esa pistola de 9 milímetros completa está súper chida ¿no? vamos a hablar con Betty creo que va a hablar ahí por ahí dice malditos glotones se comieron todas mis calabazas y dejaron la mansión hecho un desastre a saber qué hago ahora y estoy tan agradecida de que me haya salvado la vida podrían haberme esclavizado o no quiero pensar qué más me podrían haber hecho no sí la verdad no hay que pensarlo oye qué tal si me quedo contigo un tiempo te ayudará a cocinar me salen unos platos riquísimos vamos di algo qué te parece mi papá decía que es mucho más divertido cuando vives con alguien vamos a llevarnos de aquí todo lo que podamos no creo no no creo que quiera volver a su casa ha aparecido un nuevo compañero se puede encontrar la ubicación de la base en la casa del ratte y en el algar y como lo vengo aclarando en otro video les voy a enseñar voy a sacar de expedición a Betty es un rollo para hacerlo la verdad aún no se vi en ese video pero lo tengo que lo tengo preparado entonces se va a poner bueno como rastreador de misiones ya se acabaron ahí otro tema es que bueno pues prácticamente Betty por el spoiler muy grande que les puedo decir si es que Betty se puede totalmente y opcional a lo que tú quieras se puede convertir en tu novia amigos espero que les haya gustado este video aquí acaba esto yo soy el rey gato se les quiere se les... gracias por ver este video no olvides compartirlo suscribirte al canal y darle un like en la pantalla te aparecerá un botón de suscripción para que corras a suscribirte te aparecerá el video más reciente que he subido una selección por YouTube de uno de los mejores videos que puedes ver en este momento y la lista de reproducción de los del tema o del juego a continuación muchas gracias por ver este video y no olvides suscribirte al canal